Música Desde aquí nosotros tenemos un invitado especial, Marcos Rodríguez, muchos conocen, ¿quién es Marcos? ¿Quién es? Marquito, ese mismo día y de por lo nuevo, que está pirando en la suscripción de hacer el diputado más votado. Desde aquí nosotros le damos un fiel seguimiento a esos trabajos, los tenemos como invitado especial, donde tocaremos temas muy, muy, muy de adentro del PRM. Bienvenido, Marcos Rodríguez. Buen día, buen día. De verdad que me siento privilegiado de compartir con ustedes en esta mañana y con cada uno de los televidentes y también de los cibernéticos, de los cibernautas, que le dan seguimiento a este programa. Y me siento complacido y honrado de esta mañana poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias, Marcos. Bienvenido. Eres una persona de ejemplo, porque somos del mismo barrio y conocemos tu accional. Hemos sido parte de las acciones prioritarias que has llevado a cabo. Así que nosotros felicitamos desde ya esta acción es tuya y el interés que tiene ya en una precandidatura de ser diputado por la circuncisión número 12. Bienvenido a este coloquio, bienvenido a esta conversación. Así que prepárate porque tenemos personas aquí que no es solamente con algodón. Buenos amigos, buenos amigos. Gracias, hermano. Para que me siento honrado de compartir ese pedacito de tierra, de polomón. Sí, muchas gracias. Marcos, un servidor de David Krug, le gustaría saber y a ese maravilloso público que tan temprano está de pie, disfrutando de cada una de las personalidades que nos visitan y de los temas que aquí toca. En la actualidad, usted es funcionario público, en qué área se maneja, cómo se involucra en la política para nosotros. Gracias, David. Bueno, en la actualidad nosotros somos empleados, empleados públicos, desempeñamos una función dentro de la corporación de acueductos de acantarillado de Santiago, Corazán, que venimos desempeñando desde el 2 de septiembre del año 2020 y desde ahí hemos venido sirviendo a nuestra ciudad y a nuestra gente. ¿Cómo me involucro de la política, hermano? Yo me involucro de los 13 años de edad. Yo soy un activo político, primero de lo que llamamos la vieja casa del Partido Revolucionario Dominicano, ahora del PRM, desde muy jovencito, siguiendo los pasos de mi padre, Jorge Rodríguez, quien era presidente de zona, era presidente del partido en mi comunidad. Ya comenzamos a inmiscuirnos en la actividad política porque siempre observamos que desde la política es el mejor de los escenarios para nosotros poder impactar a otros, ayudar y colaborar con nuestras comunidades. Yo digo que la política es el mejor vehículo para usted poder impactar positivamente en la vida de los demás. Y desde ahí hemos tenido diferentes funciones. Nosotros comenzamos un simple comité de base de la juventud revolucionaria dominicana, cuando la encabezaba la presidida del compañero Víctor Tavares, años 98, 99, por ahí. Nuestras primeras elecciones formalmente fueron en el año 2000. De ahí hasta acá nosotros hemos tenido distintas posiciones. Hemos dirigido nuestra zona. Después de mi padre en el año 2008, nosotros dirigimos nuestra zona por el Partido Revolucionario Dominicano. Aspiramos a regidor en el 2009. Salimos del proceso interno, salimos gananciosos, salimos electos por la base, como el representante de la juventud en la propuesta municipal como regidor, pero producto de las negociaciones y producto de lo que fue ese paso de Gilberto Cerulli del PLD hacia el PRD, nosotros entonces se nos pidió que pudiéramos, que fuimos sacrificados en ese proceso para darle paso a las negociaciones, pero nunca dudamos de nuestra militancia y nuestra membresía. Siempre estuvimos presentes, nos integramos a la campaña. En la actualidad somos secretarios ejecutivos de la provincia de Santiago, conjuntamente con la compañera Rosa Santos, quien es la presidenta provincial. Hemos sido presidentes del comité de disciplina del comité municipal. Hemos dirigido la región, o este dos como director ejecutivo de la mano con Porfirio Martínez. Hemos tenido diversos cargos. Hemos tenido una trayectoria de más de 20 años en el ejercicio partidario, en las estructuras partidarias de nuestros partidos. Somos dirigentes que podríamos decir, altamente conocidos entre nuestros compañeros. Marco, ¿por qué has decidido este paso tan grande? ¿Cómo tan grande? Digo, porque yo entiendo que en la política tú te vas preparando. Primero eres regidor, después aspiras a diputados, como David Collado, para ponerte un exponente. Bueno, pero David fue alcalde sin ser regidor. No, no, pero él fue diputado. Pero no fue regidor. No, pero en el caso que fue diputado. No fue regidor. No, no. O sea, y fue diputado sin ser regidor. No, yo digo paso tan grande, tú sabes. Pero yo estoy de acuerdo contigo, hermano, chiquito, que es grande. Porque es grande desde el punto de vista de que tú tienes el interés de servir, y de que tú tienes el interés de impactar positivamente en tu circunscripción. Cuando tú tienes esa motivación de tú hacer grandes cosas, el paso es grande. Y esa es nuestra motivación, esa es nuestra finalidad, nuestro objetivo de dar pasos grandes en favor de nuestra gente, de nuestra circunscripción. ¿Y qué me motiva a dar ese paso hacia diputados? Yo, como te decía anteriormente, nosotros aspiramos a regidor en el año 2009. En el año 2009 sacamos más de 3.000 votos en ese proceso interno de Partido Revolucionario Dominicano, pero fuimos sacrificados por una alianza del momento, que fue la de Gilberto Cerulles. Ya nosotros entendemos que ese es un espacio que fue agotado en ese proceso, independientemente de que fuéramos sacrificados. Y entendemos también, estamos convencidos que nuestra circunscripción necesita representación, que se parezca a ella, que sea igual que ella, y que tenga una identificación con la misma. Nosotros entendemos que necesitamos diputados en nuestra circunscripción y, ¿por qué no? En la demás también, que puedan ser diputados los cuatro años de ejercicio, los siete días de la semana y los 30 o los 31 días del mes. ¿Cuántos diputados tiene la circunscripción? La circunscripción se los dos tienen cuatro escaños. Cuatro escaños que son repartidos por la proporción de votos entre todos los partidos. Y podría decirte a nosotros que al día de hoy lo que más nos motiva es que tenemos cuatro diputados y son totalmente ajenos a la necesidad de nuestras comunidades. ¿Cómo? ¿Cómo? Totalmente. ¿No? No, por lo claro. Me atrevo a decirlo. ¿Pero usted tiene alguno de sus partidos? Bueno, 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 pero nosotros estamos valorando, nosotros no estamos valorando la filiación política en este comentario. Estamos valorando su identificación con las comunidades y entendemos que son totalmente ajenos a la necesidad de la circunscripción. Usted dice que no está trabajando por la circunscripción, ¿no? Yo digo que no tiene identificación con la circunscripción. En el recorrido que usted viene realizando, la circunscripción número dos, que por cierto estuve ayer en una parte que vi que estaban asfaltando, parece que los numeritos, estamos utilizando estrategias, los numeritos, vieron que están medio flojos por allá y apreciaron. Pero déjame decirte, si es por valoración del asfalto, tal vez no sea una buena medición, hermano David, porque, por ejemplo, por lo nuevo y por diligencia nuestra, fue asfaltado con apenas 20 días de haber llegado el presidente Luis Abinader, el ejercicio gubernamental. El Congo fue asfaltado con apenas 20 días después del presidente Luis Abinader asumir la presidencia, claro, por iniciativa y diligencia nuestra. La joya fue impactada en ese proceso, la muñeca también fue impactada en ese proceso. O sea, aquí ha habido un plan de asfalto del primer día que nuestro presidente asumió la administración pública y, bueno, coincide porque hay que seguir trabajando y en un momento dado va a coincidir con el tiempo de campaña, con el tiempo electoral, con los plazos que la misma Junta establece. Pero eso no quiere decir que estamos trabajando solamente porque estamos en campaña, porque desde ahí se han asfaltado comunidades. Jánico se asfaltó hace tres meses y así te puedo mencionar muchas comunidades que se han venido asfaltando. La placeta se asfaltó y no estaban en campaña. Y te puedo mencionar muchas, muchas. La carretera Curabo que comunica Jánico con Sabaniglesia se rehabilitó, se pudo condicionar, no fue en capa fáctica, pero sin hormigón y no estaban en tiempo de campaña. Van a coincidir algunas obras con el tiempo de la campaña, pero eso no quiere decir que se dejaron solamente para impactar positivamente en el tramo de la campaña. Pero eso influye mucho. Usted sabe que eso influye. Si hay alguno que ha tenido alguna duda, cuando le arreglan su camino vecinal, la cosa cambia. Todo influye, todo influye. El trabajo al día a día influye, todo influye. Así es. No pueden negar. Hay un presidente que dice que todo cuenta. Todo. Para lo que tú comes, cuentan. Tus acciones, por pequeña que sea, a la larga cuentan. Está muy flojo, está muy flojo. Está muy flojo. No pueden negar que son amigos de él. Bueno, no, no. Ustedes parecen. No, no. Ustedes son compañeros de trabajo, mi rey. Ustedes están. Yo quiero hacerle una pregunta. Porque ustedes lo que están es como un coloquio entre amigos. Ustedes tienen que desarrollar su rol como periodista. La gente que no están viendo a nosotros, quieren saber otras cosas. Podría irle, me pregunta. Yo le voy a dar paso a él. Vamos a hacer una intervención a lo que Joan se va acarmando. Sí. Para que entonces más calmado pueda hacer su intervención. Cuando se pueda, entonces yo voy a preguntar. Bueno, como ya vimos que Marco prácticamente no hace énfasis en lo que tiene que ver los funcionarios electivos, en este caso los diputados, que ya son diputados en su circuncisión y que él, independientemente de que sean de su partido, ha manifestado que la presencia es muy tímida de cada uno de ellos. Entonces, eso me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión con respecto a la justicia independiente que tenemos? En cuanto al caso de Alcón 4, que se realizara en la semana pasada, donde nosotros como ciudadanos, como santiagueros, pensábamos que iba a haber medio Santiago preso y que todo lo hemos definido, los santiagueros, como un teatro. De venir a hacer el aparataje, muchos vehículos, helicópteros, todos estos allanamientos que se produjeron en la ciudad de Santiago y que hasta ahora no se le ha dictado prisión preventiva a ninguno de ellos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo respecto tu opinión y tu punto de vista de verlo como un teatro, yo lo veo como una responsabilidad de nuestro gobierno, de darle frente, de poder crear mejores condiciones de seguridad a nuestra ciudad, a nuestros municipios. Y no como ha sucedido anteriormente, en los últimos 16 años, donde había una operatividad aquí, una impunidad campante en nuestra ciudad, porque vale resaltar que es un sector y es una actividad que no ha nacido en los últimos meses, o no se ha creado en los últimos meses. Es una actividad que nuestra ciudad ha sido víctima producto de ese sistema de impunidad que el PLD creó y que el PLD auspició desde el poder, desde el Estado, para poder proteger en estas y en otras ciudades, sectores que tienen que ver con la delincuencia. Ahora se le está dando respuesta, ahora se le está dando seguimiento, se le está investigando, hay operaciones para combatirla, para poder contrarrestar sus actividades. Y ayer el presidente de la República tuvo un encuentro con la jefatura de la Policía Nacional y se comprometió en darle seguimiento todos los lunes. A esa operación y a todas las actividades que puedan tener, que puedan tener, o sea, de la misma índole que esa. Esa es una iniciativa, esa es una actitud, una actividad que hay que aplaudir y hay que resaltar, porque fue muy responsable de nuestro presidente. Tú no viste nunca, en los 16 años de gobierno del PLD, ningún tipo de respuesta en ese sector. Ni nunca escuchaste a un presidente de la República, en esos 16 años de ejercicio, referirse a las actividades ilícitas que ese sector hacía durante ese periodo de gobierno. Mira, disculpándome con Joan, que es su turno, pero en ese mismo contexto, cuando me refería a que el Ministerio Público Independiente, prácticamente, cuando me refería a lo del teatro, también quiero que tú me contestes ahí mismo, como ya tú te referiste al gobierno pasado, de que hubo mucha corrupción, que este gobierno está tomando la medida de lugar. Pero, contesta a mí ahí mismo, ¿por qué de este gobierno, los funcionarios de este gobierno, por qué no hay ni uno sometido, donde han sido mencionados aproximadamente 70 personas involucradas o mencionadas en temas de corrupción de este gobierno, y que no hay ni uno sometido, y que nada más se someten los del gobierno pasado? Por favor. Mira, ante todo, me refería al tema de impunidad con el sector, y de protección al sector. Pero en cuanto a tu pregunta del tema de corrupción y funcionarios actuales, te podría decir que todos han sido investigados, y muchos están en proceso de investigación, y siguen en proceso de investigación, y algunos han sido sometidos a la justicia, inclusive. O sea, el Ministerio Público Independiente no es una ficción, ni un teatro. Lo que pasa es que es un proceso que yo entiendo como ciudadano, como ciudadano, entiendo que es un proceso que recién inicia, pero la verdad que institucionalmente hablando, a nosotros como país, como país a corto, mediano y largo plazo, va a ser una de las mejores improntas que nuestro Presidente de la República va a dejar en el ejercicio de gobierno. Hay que valorar el tema de desprendimiento, de desprendimiento de tú ceder el Ministerio Público para que tenga un ejercicio independiente y de libertad en su accionar. O sea, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que valorar ese desprendimiento, esa acción, ese compromiso de nuestro Presidente de la República con esta sociedad, con este pueblo, con este país. Y veremos, no desesperé, veremos, veremos resultados, y no solamente hacia un sector, veremos resultados, hermano, en cuanto a la sociedad y a lo que es el sistema de impunidad, en el régimen de impunidad que el PLD por muchos años pudo implementar y pudo accionar en esta sociedad. Joan Santana. El hermano Joan estaba ahí con un toro hace rato. Hermano querido, usted como... Se dice, soy hermano querido, te lo escucharon. No, por eso lo voy a tratar con un chis suave. Un chis suavizándote. Usted como un alto dirigente del PRM, yo quiero saber cuál es su punto de vista en torno a una serie de figuras de miembros del partido que actualmente tienen cargos legislativos que han sido señalados en casos ligados al narcotráfico. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a este tema y los narcos políticos que están siendo señalados de su gobierno? Joan, va de la mano con la pregunta anterior. Todos esos compañeros, algunos amigos nuestros, bueno, hay un juez de la Suprema Corte de Justicia apoderado para el caso. ¿Pero cuál es el amigo suyo, el juez o uno de los narcos políticos? No, 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 yo legislador, Joan, legislador, es porque, y yo haciendo eso, no es un armolejo, porque yo así lo respeto, y yo respetando lo que es el principio de inocencia, digamos, se muestra lo contrario, diría de los legisladores. ¿De los cinco que mencionas? Sí, de los legisladores, de todos. ¿Que se van a reelegir? ¿De qué puede estar? Bueno, ya ahí habría una, ahí estaría sujeto a la voluntad de una sociedad, de una circuncrición, ya hay quien tendría la potestad y el poder para determinar si podrían reelegir o no, es la sociedad, es la circuncrición, tú sabes, si logran ser sometidos, porque, como te decía, todos tienen un juez de la Suprema Corte de Justicia ya apoderado de investigación del caso. El proceso de intuición y ya de campaña formal no ha iniciado, y hay una investigación en curso, no sabemos cuál puede ser la finalidad de esa investigación, no sabemos si antes o durante ese proceso puede crear unas condiciones que lo limites a ello en cuanto a un proceso ya de campaña formal. Pero la diferencia, voy a intertertero, es que hay un juez apoderado, hay un ministerio público que se querelló en contra de cada uno de ellos, y nosotros, de manera personal, entendemos que quien debe determinar la suerte de cada uno de ellos es la justicia. Hay un paréntesis, ¿y qué hará el Partido Revolucionario Moderno con estos miembros, o sea, con estos legisladores que están siendo señalados, le darán paso a la inscripción? Hay un proceso de inscripción donde hay requisitos que tienen que ver con la ley, que cada uno de nosotros, los que estamos en la condición de competir, con el interés de competir, tenemos que cumplir con cada uno de ellos, y esos requisitos son inviolables. O sea, todo el que se inscriba tiene que cumplir con cada uno de esos requisitos. Continuando. Otra pregunta. Yo veo que... No, no, tranquilo. Le estoy cogiendo cariño. Él me dijo que es un amigo. Sí, sí. Yo veo que, pese a que otros partidos de la oposición ya lo hemos tirado a la calle, presentando el candidato a la alcaldía, y pese a informaciones que nos han llegado, que tu partido, el partido de gobierno, ha reservado algunas posiciones, realmente, ¿qué es lo que se mueve con la alcaldía? ¿Y quién tú crees que garantiza al PRM esa posición de alcalde de Santiago? Tenemos, por ejemplo, a Ulises Rodríguez, tenemos a tu hermano de amigo, Cueto, tenemos al doctor... Laura Pérez. Rubén. No me dejes a Rubén Polanco. No, lo estoy dejando de... Yo quiero salir bien. No, y tenemos a Rubén Polanco, que pese a que, al interno del partido, dentro de las estadísticas, Ulises tiene mayores alcances, pero para las encuestas Dan, que hacia afuera, él tiene un buen... uno bueno número. Buen desempeño. Sí. ¿Cuál sería el que garantizaría, tú como político, analista, qué garantizaría la alcaldía de Santiago? Mira, Joan, yo estoy convencido que la garantía de la conquista de la alcaldía de Santiago está en manos de los compañeros, de los dirigentes, hombres y mujeres que componen el Partido Revolucionario y Moder en el trabajo de cada uno de ellos. Un candidato por sí solo no gana. Tú puedes tener el mejor candidato del mundo, y si no tiene partido, si no tiene estructura, no tiene posibilidad de triunfo. Entonces, yo estoy convencido que nuestro partido ha conquistado y ha creado una estructura y una fuerza política electoral en este municipio de Santiago que garantiza que nosotros podamos salir triunfadores en un proceso ya para definición de quién sería el alcalde de esta ciudad. como organización política formalmente no se ha comunicado cuál va a ser la modalidad. Hay compañeros que tú acabas de mencionar en el 2024 también por la edición que tomó. Nosotros tenemos compromiso y estamos trabajando día y noche por la candidatura del ingeniero Andrés Cueto, así también por la candidatura senadora de la licenciada Rosa Santos. y estamos creando las comisiones. Hay que tomar en cuenta, Joan, que el ingeniero Andrés Cueto apenas el sábado acaba de hacer ya un lanzamiento formal de sus pretensiones. O sea, muchas de esas 50 y esas mediciones, nosotros lo entendemos, que a partir de ahora tendrán una variación en su medición y la valoración de la candidatura del ingeniero Andrés Cueto. Marco, pero escuché yo fuente, que entiendo que son fidelizas, que sería mediante encuestas que van a tomar algunos puntos y que en algunas excepciones de algunos distritos municipales pueda ser que se vaya a convencionar. La mayoría de distritos municipales, de regidores y vocales van a hacer su convención. Lo que no se ha definido cuáles son. Por consiguiente, como decía Joan, nosotros estamos preparados para cualquiera de los escenarios y estamos preparados con la compañera Rosa Santos hacia la sanaduría, el ingeniero Andrés Cueto hacia la alcaldía. Nosotros como diputados en la secundición 02 estamos preparados para competir en buena vis y disciplinadamente como dirigentes y hombres y mujeres comprometidos con nuestro partido a participar en cualquiera de esos escenarios que el partido determina. Ayer hubo una reunión anoche de la Comisión Ejecutiva Nacional. No se dio a conocer. No dieron los resultados. Bueno, pero recuérdate que ya es un proceso diferente. Es un proceso en que los plazos se vencen y hay que darlos a conocer. Nadie puede quedarse con ellos. O sea, el 27 de este mes hay que comunicarle a la Junta sí o sí cuáles son las plazas que tú te vas a reservar. Y entonces desde ese punto de vista, el 27, hermano, vamos a conocer. Vamos a conocer qué va a pasar con la plaza de Santiago tanto a nivel congresual como a nivel municipal y qué va a pasar con cada uno de los distritos y los municipios a nivel nacional. Entonces ya yo entiendo que para el 27 tenemos una definición clara de cuáles son los esos pasos. ¿Y si le reciba la senaduría a Eduardo nuevamente? Bueno, si el partido hace reserva a la senaduría, nosotros, como dirigentes y comprometemos con nuestro partido, nosotros respetamos y acatamos la decisión de nuestro partido porque el partido jamás no puede ser bueno para una cosa y malo para otra. Cuando usted compromete, te afilia a un partido político y asume su doctrina, usted tiene que ser un dirigente disciplinado. Nosotros somos dirigentes disciplinados de nuestro partido. Nosotros vamos a trabajar. Estamos trabajando por la compañía de Rosa Sá. que entendemos que al día de hoy tiene la mejor de las valoraciones para ser la próxima senadora de esta provincia de Santiago. Y vamos a trabajar por mantener la plaza, por mantener ese espacio y la senaduría de esta provincia de Santiago y con Dios mediante, vamos a lograrlo. La pregunta que yo tenía formulada para el caballero, el licenciado Giovanni Santana la hizo de otra forma. Agotando mi turno. Modelo la suya. Yo me le robó la pregunta a Silberto. Yo hasta la última supuesta que hiciera una y yo una. Solo haga tres. Niño malcriado. ¡Haga tres! Entonces usted está encuidando lo que yo hice a mí, que después de que yo hice la pregunta iba usted y entonces el balón lo cogían para allá, entonces usted quiere enfrentarme a mí. Yo estaba primero. No, te sé qué es lo que dice. Agio, no, dígale. Oye, ahora estáis lo más tarde. Y tú me vas a hacer una pregunta y yo me fui alante. De no basta la idea. Yo te voy a dar una idea. Pregúntale. Que sí, que sí. Oígame, oígame. Tiene su capacidad. Yo tengo a la mía. Es para ayudarte. Es para ayudarte. No, no tiene que ayudarte. Es para ayudarte. Usted por su lado. Dale, dale, dale. Usted como representante de la FUPO, hágale la pregunta. ¿De quién? De la FUPO. Pero no, ese es el tema que estamos tratando. Por lo que... No estamos hablando de eso, Silvestre. Continúen ustedes. Mándale fuego. Además, a mí me gusta bastante la camisa que tiene Silvestre. Oye. Es color azul. ¿Por qué? Azul. Un color parecido a... Sí, es color azul. Ahí me cuestiono ahí la corbata ahora. No, no, no. Ahora me cuestiono ahí. No, no, no. Quiero hacer un paréntesis. Una corbata morada. Espérate. No, no. Quiero hacer un paréntesis. Como él iba a hacer una pregunta que yo... Ah, pero... Yo no suélteme eso de eso. Yo, yo, yo... En el lugar de él le voy a preguntar a usted. De llegar a usted al Congreso, de resultar electo como diputado, ¿tiene algún proyecto de ley que vaya a promover a fin de garantizar mayores seguridades ciudadanas y ese tipo de asuntos? Lo que se ha visto que es uno de los temas que siempre están en la palestra pública, el tema de seguridad ciudadana. Mira, Joan, esa pregunta es el nombre de mi hermano en México. Bueno, mira, Joan... Definitivamente que nuestra ciudad, Santiago, ha sido impactada negativamente en los últimos años por el tema de la delincuencia y la criminalidad. Yo creo que nosotros, toda la fuerza viva posible de esta ciudad tenemos que unificarla y de crear las mejores condiciones que deben de tener repercusión nacional porque no hay iniciativa legislativa que tenga una repercusión solamente local. No somos una república, no somos un estado federal, pero nosotros tenemos que tomar esta ciudad de Santiago, lo que tenemos compromiso con ella. Yo tengo pendiente, por ejemplo, un encuentro con Aperi, que es una de nuestras organizaciones no gubernamentales que tiene muy buena iniciativa en temas de seguridad y de criminalidad. Yo tengo con nosotros que tenemos que irnos. Joan, no debe de ser una iniciativa solamente de un sector. Debe ser una iniciativa de todos, que nos comprometamos todos. Porque aquí todos estamos sufriendo desde hace muchos años lo que es el auge de la delincuencia. O sea, nosotros éramos una ciudad sumamente segura. A nosotros nos llamamos a los campesinos, señores, porque nosotros éramos una ciudad totalmente calmada, tranquila. Aquí se dormía siesta a partir del mediodía. Se habían formado a las dos de la tarde. Se podía jugar dominó fuera. Yo recuerdo que en Polo Nuevo en la Guadalajara había un dominó ahí, más para arriba de mi casa. Y le daban a las dos de la mañana, la gente en la acera jugaba dominó, dos de la mañana, y no pasaba nada. Pero ahora usted tiene miedo hasta andar con un celular fuera de su bolsillo. Andando con un celular en las manos. Hablar. Hablar con un celular. Usted tiene miedo a caminar y tomar una llamada. O sea, nosotros hemos llegado a unos niveles, Joan, que nosotros debemos unificarnos y entre todos tomar la iniciativa de que nuestra ciudad sea más segura. Claro está. Nosotros tenemos una identificación con nuestra ciudad y tendremos una identificación para crear esas iniciativas, no solamente como diputados, también como municipios. Porque nosotros solamente no podemos dejarle a la clase política a nuestra ciudad. Nosotros todos tenemos una responsabilidad en nuestra ciudad y todos tenemos que asumirlo. Marco, ¿cuántos precandidatos están optando por la circuncrición número 2A? De nuestro partido. Sí, de ustedes. Ahora mismo somos cinco compañeros que estamos optando por ser los representantes de esa demarcación, de esa circuncrición en el próximo segmento electoral. Estamos a espera de definición de parte de nuestro partido, cuáles van a ser las reservas que se harán y por consiguiente cuántas plazas estarán disponibles para la competencia de esos cinco compañeros. Pero son todos, veo que está usted, veo al doctor... Bueno, mira, estamos nosotros compitiendo. Está el doctor Francisco Díaz, que es un excelente compañero y un excelente médico de la ciudad de Santiago y un excelente municipio de esta ciudad. Está el doctor Francisco Reynoso, que también es una excelente persona, un compañero con mucho mérito. Está la doctora Mirna López, que es una dama que... Mirna López, la directora del hospital Arturo Grullón. Que es envidiable, que se puede exaltar y se puede valorar como positivamente. Está también el amigo y hermano Aníbal Stephanie, que también aspira a diputado por nuestra demarcación, que dirige bien nacionales. Muy bueno. De tu barriada. Excelente persona, excelente amigo, excelente compañero. De nuestra barrera hay tres de los cinco. Francisco Díaz, recuerda que también este polo nuevo. Francisco Díaz, he nacido en la misma calle que nosotros, en Agua Rodríguez. Y Aníbal, aunque no haya nacido en el barrio, lo hemos acogido como un buen hijo adoptivo. Un buen hermano. Ya he conocido como... De que habla de Aníbal Estefan, te habla de pueblo. Pero entonces, ahí entra lo que me preocuparía, sería la cuota de la mujer, que le están por aumentar. Entonces... Bueno, esas son parte de las reglas del juego. Nosotros estamos optando por una diputación de ellos. Por una. Nosotros queremos una. Son cuatro. Nosotros con Dios mediante vamos a ser el diputado más votado de esa demarcación, si es por un proceso de voto directo. Si es por un proceso... Pero estamos hablando primero... Hay un cero. Primero estamos hablando a lo interno. Primero estamos hablando a lo interno. Y después vamos a lo externo. Si es por valoración de encuesta, vamos a ser diputados o el precandidato diputado con mayor valoración en la misma. Y si es por convención de delegado, te aseguro que vamos a ser el precandidato diputado con más delegado en la posible asamblea. Nosotros estamos votando por uno. Nosotros vamos a ser el primer diputado o el más votado de nuestra oferta, de nuestra escogencia a nivel interno. Y bueno, la demás plaza, los demás compañeros que también luchen y den lo mejor de ellos por ellos. Me enteré por ahí que hay una... que la ciudad de Santiago está reservada por completo. Pero... No, eso es imposible. No es posible. No, no, no. Eso es imposible. Eso no es imposible. Dame decirte. He visto... Pero dame decirte. He visto a algunos diputados burlarse... Dame decirte por qué no es posible. Muy descaradamente... Mira... ...de esa situación. Dame decirte. Lo he visto. Dame decirte algo, chiquito. ¿Por qué no es posible? No es posible porque entonces tú usarías más del 35% de la cuota de reserva que la Junta Central Electoral te da para ser manejada a nivel nacional. Entonces, no creo que... carece de lógica que en una sola plaza del país, en una sola plaza del país, entonces el partido va a asumir ese 20% que debe de ser distribuido a nivel nacional. Recuérdate que ese 20%... Ustedes son tan estrategias. Es para asumir los compromisos. Ustedes son tan estratégicos. Ustedes son tan estratégicos y modifican los políticos. Te voy a excluir porque tú no has llegado hasta allá. Que ellos modifican y ahorita dicen... Ya no hay plazo. Es por circuncripción. Ya no hay plazo para tu... ¿Entiendes? Ahorita van a decir... No es por circuncripción que vamos a reservar. Se puede reservar uno o dos, pero no... Tú vas a ver. No. Lo mejor es... Lo mejor... ¿Cómo tú vas a llevar? Te voy a decir algo. ¿Cómo tú vas a llevar? Para mencionarte el más votado de la circuncripción 1 a una contienda electoral interna. ¿Cómo tú vas a llevar al más votado del 3? ¿Al más votado del 2? Bueno, yo te voy a pedir, pero te voy a decir, chiquito... Tú no lo vas a llevar porque eso va a sentir más... No, van, 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 van para el proceso. Te voy a decir por qué van... No van. Te voy a decir por qué van... Tú sabes los cuatro, tú vas a utilizar en el caso. Te voy a decir por qué van para el proceso. Todavía no se ha caído una. Porque es que la cuota... La cuota es la garantía de las alianzas. Si tú utiliza esa cuota que la Junta te da la ley, que la ley te faculta para utilizar a tu discreción, entonces tú no vas a ir como aliado. Pero tú tienes que determinar qué tú necesitas. Si tener partidos aliados que deben de ser incluidos en esa cuota, o tú vas a ir solo a un proceso electoral. Ahora, yo no creo que nosotros vamos a ir solo, nunca hemos ido solo, y esta no va a ser la excepción. Esa cuota, todas tú puedes asegurar que son para las negociaciones con los partidos aliados. Suéltala, director, suéltala. Suéltala y vamos para lo caliente. Vamos. ¿Entiende, Marco? ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué hay que darle cuatro años más a Luis Abinader? ¿Dónde? Y qué bueno que, y qué bueno que, esa es una pregunta que la hagamos en un municipio, en una provincia como Santiago, donde el presidente Luis Abinader ha puesto las atenciones que nunca antes ningún otro gobernante había puesto hacia nosotros. O sea, nosotros como gobierno hemos impactado prácticamente todas las comunidades de estas provincias, llámase municipios, distritos municipales. Nosotros como gobierno, y bajo la dirección de nuestro presidente y la visión de nuestro presidente Luis Abinader, le estamos dando solución a un tema de lo que es el transporte de esta ciudad de Santiago con el monoriel. Nosotros como gobierno estamos dando respuesta al tema de transporte con el teleférico. Nosotros como gobierno le estamos dando respuesta, y bajo la dirección de nuestro presidente, el tema de salud, como es el hospital de San José de la Mata, uno de los hospitales más modernos que vamos a tener, no solamente en esta provincia, sino en todo el país, que entregamos el hospital de Sabaniglesia, que entregamos lo que es la carretera Gurabo-Jánico-Sabaniglesia, que entregamos la carretera Loma de los Palos, que hemos podido impactar positivamente en todas las esferas y todas las vías de desarrollo que esta ciudad necesita. Nosotros estamos convencidos que la impronta, el ejercicio del gobierno de nuestro presidente debe de ir más allá de cuatro años. Estamos convencidos que necesitamos como nación que nuestro presidente pueda, que nuestro presidente pueda tener un ejercicio más allá de 2024 para poder concluir la gran obra de gobierno que a día de hoy viene ejerciendo. Bien, el presidente dice que va, él va. El presidente dice que va, y va a ser por convención, lo dijo el presidente, va a ser por convención, lo que quiera. No, no lo dijo, pero yo tengo una fuerte que lo dijo. Pero nosotros lo estamos pidiendo. El que gritó fue el amigo tuyo, que dijo que hay que tener un millón para inscribirse. Guido Gordes Mazara, Guido dijo, ¿por qué antes regresaste y ahora hay que tener un millón? ¿Un millón de pesos? ¿Un millón de pesos para poder inscribir a los presidenciales? Esos son parte de los requisitos, tienen que pagar de 100 mil. Esos son parte de los requisitos. ¿100 mil? ¿100 mil para inscribirse? Mira, Joan va a coger cuerdas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿100 mil para inscribirse? No, no, no tengo ese dato. No, el dato fuerte te lo voy a hacer yo más adelante. Dale, Joan. Cuidado con la lente, Joan. Cuidado con la lente, Joan. ¿Que no te lo van a responder? ¿Qué? A lo que tú vas contando hasta 10. No, déjame hacer mi última intervención. No, 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 espera. Es que yo estoy harto de que cada vez que viene una gente del PRM hablándome del teleférico, hablándome de esto, que asfaltaron, que el diablo. Es parte de la obra del cable. Es parte de la obra. O sea, tú no puedes, tú no puedes ignorar, tú no puedes ignorar. Es un cliché. A eso lo han convertido en un cliché. El ejercicio de gobierno que hemos tenido, o sea, nosotros tenemos preocupación. ¡Suéltala! Después de más de 10 años, por ejemplo, de remozamiento, reconstrucción de lo que tú quieras de Cabral Ibai, por primera vez nosotros estamos entregando áreas como la hemodiálise y hemos dado continuidad a los trabajos y hemos creado las condiciones para que nuestro municipio tenga mejor calidad, mejor calidad. Pero ya que tú estás hablando de calidad, de municipio, y que tú te estás, está haciendo eco del cliché que llevan... No, no es un ejercicio. Del cliché que llevan quienes forman parte del PRM. A mí me gustaría saber, ¿en qué ha quedado el tema donde el señor presidente dijo que iba a enfrentar la delincuencia y el caso de la haitianización? ¡Suéltala! Bueno, Joan, tú eres una persona bastante informada y bastante conocedor de esta ciudad. No tenemos día a día que acabamos de hacer la operación para hacer esta operación... ¿Cuánta gente están presas? ¿Cuál fue el resultado de eso? Porque es que la operación no terminó ahí. Es que la operación no terminó ahí. El presidente lo dijo ayer. Ante los altos mandos militares, el presidente dijo que no termina ahí el combate a la delincuencia. En esta ciudad mejor se extiende a nivel nacional. La haitianización es penoso que nosotros queramos y que haya candidatos presidenciales que quieran tomar el tema de la haitianización como un tema de campaña. El tema de la haitianización es un tema de nación, no es un tema de campaña. Nosotros no hemos tomado, siendo el gobierno que más repatriaciones ha hecho, de haitianización. No hemos tomado ese tema como un tema de campaña y no lo hemos tomado como un cliché, como tú mismo estableces de otros temas. O sea, que hemos respetado, Joan, lo que es la dominicanidad y lo que es un tema de nación. Se hemos tomado en operativo constante. Ahí están las estadísticas. Esta dirección de general de migración ha repatriado más y documentado que en cualquier otro periodo. Mira, pese a la respuesta y el reconocimiento que tú has un plato hiciste, de que tú estás consciente que hay una inseguridad que estamos viviendo. Espera, espera, ¿qué es Joan? Joan, dale otra, dale otra. Joan, 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 Joan. En base al tiempo ya para... ¿Qué es cierto tú me estás hablando? Estamos hablando de haitianización, estamos hablando de la seguridad ciudadana. Aquí hay una situación que se está dando, que esos temas los quieren manejar por arribita y nada más quieren bocear teleférico, monoriel. No, vamos a hablar de los temas que verdaderamente, verdaderamente, como tú bien dijiste, son temas de Estado que nos están poniendo en riesgo nuestra soberanía, que están poniendo en riesgo la seguridad de cada uno de los dominicanos, que no andan con escorta y no andan con un arma cargada de la vaina esa. De interior y policía. De interior y policía. Y eso que tú me estás diciendo, que fue un tema político, el presidente no habló de esos temas en la rendición de cuentas. Bueno, una rendición de cuentas y tenemos que... No, un tema político como tú lo quieres poner. No, pero no, un tema de que... Pero como tú bien estableces, Joan, una rendición de cuentas, cuando tú rindes cuentas del ejercicio gubernamental o del ejercicio de administración pública durante ese año. Nosotros hemos sido el único gobierno que de una manera u otra, con crítica, con altas y bajas, con los monturos que hay a resaltar, que hemos ido a la frontera, hemos ido a la frontera, a crear una barrera que es una división visible y real de lo que es el territorio haitiano y de lo que es el territorio dominicano. Nosotros hemos sido el único gobierno, o hemos sido el gobierno, que más repatriaciones hemos hecho en apenas, en menos de tres años. Y las estadísticas están ahí. Repatriaciones y regularizaciones. Somos lo que más hemos aportado para la dominicanidad. Y déjame decirte, y somos el único gobierno, bajo la dirección de nuestro presidente, que ha hecho un llamado a toda la fuerza viva de la nación y a todos los partidos políticos para que nos sentemos en la mesa del diálogo y determinemos una política migratoria que pueda ser de provecho para todos. Ahora bien, hubieron partido, Joan, y tú tienes que resaltarlo a eso, porque tú eres una persona independiente y eso se te reconoce en esta ciudad. Hubieron ese partido político, no quisieron sentarse con nosotros a discutir el tema haitiano. Cuando nosotros llamamos, cuando el presidente y su llamado, de voz propia, a que nos sentáramos en una misma mesa y viéramos el tema haitiano como un tema de nación, como un problema de todos los dominicanos, y hubieron partido que no quisieron sentarse con nosotros a crear las condiciones, a crear políticas migratorias que sean perdurables en el tiempo, que las respetemos todos sin importar banderías políticas. ¿Y van a votar los haitianos en esta elección? Bueno, pero es que es de dominicanos, creo yo. No, pero hay muchos que se han regularizado. No, es de un proceso, no, la regularización, no, no, es de un proceso. Este gobierno no ha dado cédula. Mira Joan, es de un proceso, es de un proceso, no podemos llevar el tema haitiano hoy, Joan. No creo que sea lo más saludable. Todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido, y nosotros como dominicanos, es de modo nuestro derecho. No es verdad que haitiano ni ningún migrante irregular puede ser parte del juicio. Sí, pero mira, en esa misma tesitura, el pueblo lo que ve que el gobierno tiene como dos agendas con respecto al tema haitiano. Uno es en la discursiva del gobierno y otra en la acción que mantiene en el Ministerio de Migración. Por ejemplo, nosotros como dominicanos lo que podemos ver es que estos funcionarios tienen una agenda acorde con lo que tienen las entidades internacionales. El gobierno dice una cosa y la acción es otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos como dominicanos? Que desde relaciones exteriores hay un plan, hay una agenda para ello y acorde con lo que quieren Canadá, con lo que quiere Estados Unidos y con lo que quiere Francia, que es la unificación de la isla. Yo creo que negarle a Canadá, por ejemplo, el permiso de asentamiento o de colocación de una base militar para el seguimiento de maitiano, yo creo que eso no es discursivo, yo creo que es una acción. Yo creo que el levantamiento del muro fronterizo no es discursivo, es una acción. Yo entiendo que los grandes operativos y las grandes, vamos a decir, las grandes repatriaciones que se han hecho en este gobierno no es discursivo, es una acción. Lo que quiere decir que nuestro gobierno tiene un discurso y una acción coherente y en una misma dirección. El presidente ha sido claro en los escenarios internacionales y nacionales. Los haitianos tienen sus problemas y tienen sus necesidades, su idiosincrasia y su propio estado de aquel lado del río Masacre y de este lado dominicano. Nos respetamos por cada quien de su lado. Y el presidente ha dado muestras y el presidente ha tomado acciones que no podemos decir que sean discursos, que son realidades como la que te mencionaba. Excelente la participación de nuestro amigo y hermano Marquito, Marcos. Me gusta Marquito, los compañeros le gustan a Marquito y me gusta. ¿Qué es el nombre que tú debes de llevar? Marquito, para que sepan ellos quién es. Me gusta, me gusta. Sí, es mejor así, porque tú sabes que te conoces a Marquito más conocido que Marcos. Tienes como que trae un poquito más de cariño. Sí, 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 es así. Como hay moritos, como hay pollitos. Excelente. Nos sentimos muy agradecidos por tú aceptar la invitación al programa y dejarte las puertas abiertas para cuando quieras volver. Y te dejamos los micrófonos para que te despidas de cada uno de los emergentes y televidentes que nos observan, tanto a nivel nacional como internacional y en las diferentes circunscripciones aquí en Santiago, porque tú eres un eje central de gobierno y trabajas para todas las circunscripciones. Debería decirte un diputado de todas las circunscripciones. No, a mí no me queda otra cosa que nos agradecerle a cada uno de ustedes. La verdad que me han dado una gran oportunidad de poder interactuar con ustedes y también poder comunicarme con cada uno de sus seguidores. Más que agradecidos y complacidos de estar por este espacio y motivar a esos moradores, comunidades de la circunscripción 02, de que nosotros representamos lo que realmente necesitan de la circunscripción. Nosotros estamos apostando, hacemos ejercicio de la política diferente, hacemos ejercicio de la diputación diferente, que no sea ese ejercicio tradicional de que solamente los diputados nos conocen mientras estamos en campaña, sino que seamos una voz del día a día de cada uno de ellos. En eso estamos nosotros apostando y ese es nuestro objetivo, nuestra finalidad. Así que muchas gracias a cada uno y de verdad que me siento muy complacido de cada uno de ustedes. También, dégale a ese público, motivo para que voten por sus senadores y su alcaldesa. Ah, bueno, sí. Yo agradezco la intervención, toda y en especial esta. Nosotros estamos comprometidos y llamamos a votar la base de nuestro partido y los municipios y sentido general, los integrantes de esta provincia de Santiago, por la compañera Rosa Santos. Estábamos comprometidos con su opción hacia la senadoría porque entendemos que es la mejor que podemos tener. Es una mujer que trabaja incansablemente por esta provincia, no solamente ahora como senadora. Lo que tenemos militancia política partidaria de hace mucho tiempo, conocemos que Rosa es una defensora y es una voz autorizada de la provincia de Santiago. A nivel de nuestro partido, al interno de nuestro partido, vamos a decirte esto, Joan, al interno de nuestro partido, las provincias, los municipios de esta provincia y los distritos municipales de esta provincia solamente han tenido voz cuando Rosa Santos ha sido presidente del Comité Provincial. Anteriormente, todos los compañeros queríamos ser miembro del Comité Municipal. Nadie quería ser miembro del Comité Provincial. Aquí había municipios que ni siquiera teníamos un dirigente. Ni siquiera teníamos un dirigente porque nadie lo trabajaba, nadie lo visitaba. Pero Rosa es una banderada y es una persona muy comprometida con los municipios, con los provincianos de esta provincia de Santiago. Y estamos convencidos que es la mejor opción para representarnos en el Senado de la República, como igual que el ingeniero Andrés Cueto, que ha hecho un ejercicio, que ha demostrado tener capacidad de solución de conflictos, que ha demostrado tener capacidad de administrar, que ha tenido capacidad de manejo de crisis. Y por consiguiente, estamos convencidos que es la mejor opción para dirigir los destinos del ayuntamiento o la alcaldía de Santiago, como tú quieras llamar. Bueno, señores, muchísimas gracias, un aplauso para Marcos. Gracias, gracias. Misión cumplida. Gracias Fernando Padilla. Bye, bye. A ver qué es lo que pasa. Eh, hombre de la mamá.